... Ay no mi gordo, estoy realmente cansado. El doctor Iván Darío es un grosero, no hace sino gritarme todo el día, se le pasa de mal genio y pues no, yo no lo hago en todo eso. Pero deja de quejarte, al fin de cuentas tienes un sueldito, tienes el trabajo, el sueldito llega pues ahí, la dio bajito pero cumplido, ¿cierto? Pues sí, pues que no me está alcanzando para nada, ni para pagar los servicios, ni la administración, ni el arriendo y ni para pagar los gastos que tengo yo. Bueno, pues también eso es cierto, ¿no? Que aquí están pagando como bajito, ¿no? ¿Y será que no podemos hacer como algo para que lo suman un poquito? ¿Pero qué? Porque yo he hablado con varia gente de aquí y todos estamos en la misma situación. ¿Sabe qué? Podríamos hacer una cosa. Mi hermano cuando trabajó por allá en una empresa, se reunió con todos los compañeros y todos le pasaron una petición a los directivos de que le subieran el sueldo, ¿eh? Ah, no, no, no. Esto es sindicalismo, tú sabes lo que opinan, doctor, no van dando eso. No, 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 tú no me estás entendiendo. Yo no estoy hablando de sindicalismo. Estoy hablando de una cosa que se llama pacto colectivo, ¿eh? O sea que todos nos reunimos, hacemos una carta y la llevamos a los directivos y le pedimos que nos suban el sueldo. El sindicalismo es otra cosa que a mí no le interesa. Lo que yo estaba hablando es de una cuestión de una charla madre. Sí, señor. Ah, ¿usted por parte de qué seguro? Por la Americana de Salud, doctor. ¿No trajo el balesito? Ay, doctor, qué pena con usted. Lo que pasa es que se me quedó en la casa. Es que como, pues hace tanto que me voy a dar medio de un médico. Perdón. El doctor sí está como horrible, le cuento. Bueno, el balesito no es tan importante porque es que ahí en la recepción los venden. Rosalvita, entonces yo voy a ir a comprar el vale y usted, doctor, por favor, me la puede ir mirando. Sí, claro, ¿cómo no? Con su permiso. Necesita plata, José. No, no te preocupes. Bueno, doña Rosalva, hágame un favor. Quítese ese saquito, por favor. Y se me sienta ahí en la calle y así está la madre. Sí, doctor. Cuéntelo. Entiendo. ¿Pasa algo, doctor? Rosalva, lo que yo le voy a decir es algo muy grave. Pero tiene que tomarlo con calma. Te llamo, doctor. Pues, usted tiene un cáncer de pulmón muy, muy avanzado. ¿Qué? Quiero. Sí, tranquilícese. Todavía estamos a tiempo de operarla. Yo ahorita que le voy a hacer es una orden de operación. Con esa orden, usted va a la EPS donde está afiliada y allá hace el trámite para que ellos, pues, manden la autorización a la clínica para... Sí, ya. ...y de eso quería hablarte. Yo quiero que tú sigas siendo de mano derecha y que me asesore... Bueno, ¿y de los bancos cómo hablaste las cuentas? Sí, perfecto. Estuve hablando con los gerentes de los bancos de la empresa. Sí, a mí se lo pasa. Don Rodrigo, lo que pasa es que aquí hay una señora que estoy en todo mi derecho. ¿Qué es eso? Hace 11 años, más o menos, que el hermano, su papá y yo tuvimos relación. En ese tiempo yo era su secretario y quedó embarazada. ¿Qué? ¿Qué onda, que yo soy una cuartiera o qué? No, no, tranquillizamos, tranquillizamos. O sea, Rodriguito, por favor, me encanta que yo me regalé esta misión. A ver, señora, ¿qué es lo que me gusta que dices eso? A ver, ¿qué? Eh, mire, si no sé, ¿usted tiene pruebas de verdad de que esa niña es hija de Eduardo? Sí, señor, yo tengo cómo comprobarlo. Tengo el registro civil donde Eduardo mismo la reconoció. Mm, eh, eh, me imagino, pues, que usted trajo ese registro civil, ¿cierto? No, no lo creí necesario. Bueno, pues, hagamos una cosa, mi señora. Usted mañana nos trae ese registro civil, lo miramos y ahí vemos que hacemos... Ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, tranquilo, tranquilo. Además, yo sé que tu papá se pondría, pero bravísimo, donde hicieras algo así. Lo que te propongo es que juguemos una manito, todo o nada. ¿Cómo así, cómo así, cómo así, cómo así? Si yo pierdo, te doy en efectivo el valor comercial de allá de Cali. Y si yo gano, pues me quedo con la sucursal. ¿Qué dices? No. No, 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 yo te tengo una propuesta mejor. A ver. Doble o nada. Doble o nada. Claro, 30 millones de pesos. Te los pago en mercancía. Es más, voy a dar mercancía. Hola, Nancy. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Haciendo pedidos para tu boutique? Sí, vine a pelear con Jairito a ver si me despacha de primeras la mercancía de la nueva colección. Claro, sí, te voy a hacer suerte porque pues él tiene sus prioridades. Don Mario, que si puede pasar a firmar su pedido de la colección nueva. Por lo visto, tú sí contaste con suerte. ¿Y cómo hiciste? Bueno, te voy a contar, ¿no? Pero aquí entre nos, ¿no? Lo que pasa es que yo a Jairo le jugué el pedido a las cartas. Perdió. Se lo gané. ¿En serio? ¿Y entonces me va a tocar aprender a jugar cartas? Ay, claro que sí. Cuando quieras yo te enseño. Ah, bueno. Buena. Hola. Reunión en pleno de mis mejores amigos y mayores distribuidores. ¿Cómo te va? Y a qué se dé, don Honor. Nancy, ¿cómo estás? Hola, Jairito. Vine a esperarte para la nueva colección. Ah, claro. Pues subamos. ¿Y tú qué, Mario? ¿Qué andas? No, bien, bien. Ya me despacharon. Hola. Qué partida es el día noche, ¿no? ¿Y qué? ¿Cuándo será? Que vuelven a jugar. A ver si recuperas, ¿no? Al quito de los cinco millones que perdiste. Pues no sé. Creo que juega en la otra semana, pero yo no me espero hasta allá. Yo hago una jugarreta de cartas esta noche. Te espero allá y me alistas el Mercedes que te lo quito. Oh, hombre. Pues claro. Y tú me alistas la sucursal de Cali, ¿no? No está ni tibio. Con eso yo no juego. Usted sabe que... Nancy, Camille. Ay, ¿qué va a ser, don Honor? Doña Marta, ¿cómo le va? Cali, Cali. Ay, que le quito Cali. Se la quito. Buenos días, señor. ¿Cómo le va? ¿Es la manera de saludar a un superior? Buenos días, señor. ¿Y ve que sí se puede? ¿Alguna novedad, Chamorro? No, señor. Ninguna novedad. Toda la noche ha transcurrido completamente en calva. Ajá. ¿Y el relevo no ha llegado? Sí, señor. En este momento debe estarse cambiando. Ajá. ¿Y ese juicio? Es que la patrona me pidió el favor, hermano. Oiga, es que no me hace un favor, Chamorro, hermano. Voy a la panadería y me trae algo de comer. Claro, amigo, claro. Pero espera ese momentico. Hoy me reporto con la patrona. No sé a qué crea que... Llegué tarde. No, no, no. No me preocupe, hermano. Yo le aviso. No se preocupe. Tranquilo. Vaya, vaya. Hágame un favor. Hágame un rosco y una gaseosa que es que no he comido nada, viejito. Hágame un favor. Tranquilo que yo le aviso. Bueno, bueno. Vídeo, hermano. Aquí le traigo su encargo. Listo, amigo. Gracias. Oiga, tranquilo. Ya le avisé a la patrona. No se preocupe. Relájese. Bueno, gracias. Yo me voy a cambiar. ¿A dónde va? Relájese. ¿Ya se ayunó? Ay, hermano. Sí, sí, sí. Yo a mí eso es mi médico. No, no, no. Pero venga, venga. Venga y nos comemos esto. No se demora ni cinco minutos. Es que... Vámonos la hora. Ahorita va y se cambia en un minutico. Venga. Venga, no se demora ni cinco minutos. Pero, pues, ¿qué? Bueno, pues, todo sea por no desgraciarlo, pero, hermano, es que... Oiga, ¿y qué? Y su madre, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Bien? ¿Se vio mejor? ¿Bien? Ah, bueno. Qué bueno. ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué? Hermano, dejó el patrón, hermano. Me voy a cambiar, hermano. Quédese quieto, hermano. Ya lo vio. Es peor. ¿Cómo les va? Bien, señor. Bien, señor. Muy rico el roscón. Sí. Sí. Hermano, ya lo metí en un problema. Ay, ¿usted sí cree que esa vaina sea para tanto o la...? Pues écheme la culpa mía de todo para que no lo vayan a sancionar. Ah, pero ¿será que por esa bobada nos van a sancionar? A razón, y chamorro. Quedan sancionados. Es la primera vez. A la tercera quedan despedidos. Y usted, chamorro, vaya a cámbiese rapidito. ¿O quiere la segunda de una vez? Eh, no, no, no. ¿Con champú? Bueno, gracias. Bueno, ya. Entonces ya voy a mirar el... Chamorro. Venga, hermano, venga. Venga. ¿Qué pasó? Oiga, relájese que ahorita me atienden, hermano. Ahora yo voy a vigilar, relájese. Resquee. 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 Y que de pronto llega el supervisor y... Bueno. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que mientras están todos ponen unos dos tinticos. ¿Qué es como? No, 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 es locura. No, espérselo. Oiga, venga. Ahora lo que falta es que llegue el supervisor. Cuando ve bien es que he estado esta semana.